Evangelio de hoy, Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. ¿Qué espera Dios de mí? Es un verdadero gusto compartir con ustedes un nuevo Evangelio de hoy, en el que Dios nos animará con su palabra a que anhelemos hacer su voluntad y que en forma libre y voluntaria elijamos actuar conforme Él nos enseña. Realmente podríamos decir que lo más importante en la vida de un cristiano es hacer la voluntad de Dios. Los invitamos a que vayamos juntos al Evangelio de este día para que recibamos el mensaje que Dios nos ha preparado. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con Él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, Miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. A veces con mucha facilidad expresamos las palabras, que se haga tu voluntad, pero en la práctica es difícil de cumplir. No es que sea imposible de lograr, al contrario, si fuera así, nuestro Padre Celestial no lo pediría. Lo que necesitamos es tener el firme deseo de hacer siempre lo correcto, aunque en el intento nos equivoquemos muchas veces. Una buena práctica que debemos adoptar es colocar delante del Señor nuestros quehaceres diarios, para que en cada una de esas actividades se haga solamente lo que esté en el corazón de Dios, lo que esté de acuerdo con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y haciéndolo de esta manera, pronto nos daremos cuenta que con pequeños logros diarios iremos alcanzando ese anhelado propósito. Un buen discípulo de Jesús siempre buscará obedecer las instrucciones que Dios le entrega en su palabra, para dar satisfacción al corazón de Dios. Si logramos que Dios se complazca con nuestra vida y nuestro obrar, estaremos en el camino para alcanzar la bendición. Nuestra misión como cristianos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Queremos llegar al punto de amar al Señor de esta manera y que nuestro estilo de vida lo refleje al mundo. En nuestro manual de instrucciones, leemos que Jesús bajó del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, porque Él amaba a su Padre. Y para nosotros, amar a Dios significa que obedecemos sus mandamientos, pero no debemos verlos como una carga difícil de llevar. Con esto, no estamos diciendo que sea algo fácil, pero tampoco es imposible. Entre más tiempo invertimos en conocer a Jesús, su vida y la forma como actuó mientras estuvo en la tierra, más grande será nuestra admiración por Él y mayor será nuestro deseo de obedecerlo. Llegaremos a ser dichosos los que oímos la palabra de Dios y la obedecemos. Si en algo nos queremos gloriar, que sea por conocerlo y por comprender que Él es el Señor y que actúa con amor, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas son las que quiere el Señor. Para hacer la voluntad de Dios, debemos poner interés en todo lo que Él nos dice y tomar decisiones acertadas según la verdad que Él nos muestra. Cuando leemos su palabra, conocemos lo que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué nos falta? Solamente disponer el corazón y obedecer. Para esto necesitamos ser determinados, pues no es solo iniciar, sino perseverar en hacer siempre lo correcto. delante del Señor. Reflexión y oración final. Miremos en la Biblia personajes determinados en hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, tenemos a Josías. La Escritura le menciona de esta manera. Nunca hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Josías fue quien quitó todos los altares que había para que nadie más volviera a adorar dioses falsos. Daniel, otro hombre fiel y digno de confianza. Y fue probado en la forma como él se relacionaba con Dios. Sacaron una ley para que quien fuera hallado orando a un Dios diferente al rey Darío fuera echado al foso de los leones. A pesar de tener esta amenaza de muerte, de todos modos, se fue a su casa a orar a Dios y tres veces al día lo hacía con las ventanas abiertas. Otro personaje fue Josué, quien le dijo al pueblo que escogieran a cuáles dioses querían servir, pero que él y su casa servirían a Jehová. Tengamos determinación para decidir a quién servir y la manera como lo vamos a hacer. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Él ya lo ha declarado y nos ha dicho lo que Él quiere. Y su voz clama por todas partes para que hagamos justicia, amemos la misericordia y seamos humildes ante Él. Atendamos la voz del Señor si tenemos sabiduría para hacerlo. ¿Qué es hacer justicia? Siendo Dios un juez justo en toda la tierra, Él espera que también lo seamos en todos nuestros asuntos, que no seamos hallados falsos ni con balanzas engañosas, que la codicia no nos gane y nos encuentren engañando injustamente a los pobres. ¿Qué es amar misericordia? Así como Dios está lleno de misericordia, Él quiere que seamos compasivos, clementes y misericordiosos con nuestro prójimo y mostremos la bondad que hay en el corazón de Dios. Hacerlo de manera diferente es vivir vidas religiosas que hablan discursos elocuentes pero están faltos de amor. Y por último, ¿qué es ser humildes ante Él? Esta es una virtud de vital importancia en nuestra relación con Dios. No podemos venir de otra manera ante la presencia de Dios. La arrogancia no lo seduce. Al contrario, la palabra dice que Él mira de lejos al arrogante y al orgulloso. Dios espera que seamos mansos, sencillos y pacientes. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. La humildad es una virtud que Dios quiere que mostremos ante Él y ante los demás. El sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Él no rechaza un corazón humilde y arrepentido. Jesús en la tierra nos dejó el mejor de los ejemplos. Una vida consagrada a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. Vivió para agradar al Padre, siendo en forma de Dios, no se aferró a nada. Se despojó de todo, tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Él hizo, quiere que hagamos también nosotros. ¿Qué es lo que más complace a Dios? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que le obedezcan a sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Entonces, prestemos atención a sus palabras y seamos obedientes. De esta manera, Jesús nos tendrá como parte de su familia. Vamos juntos a invocar el nombre del Señor. Oremos. Padre celestial, queremos hacer tu voluntad. Queremos amar tu palabra y obedecerte todos los días. Gracias por traer tu ánimo a nuestra vida para que no nos apartemos ni a diestra ni a izquierda de hacer lo que te agrada, para que te goces de considerarnos tu familia por hacer tu voluntad. Señor, sabemos que cada uno de nosotros tenemos trazado un destino. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra para ir en pos del plan que tienes para nuestra vida. Toma nuestra mano y no nos sueltes para que nos mantengamos en el camino correcto y para que el mundo no nos distraiga. Solo queremos que tú nos uses para que tus propósitos se cumplan en la tierra. Amado Padre, te pedimos que nos guíes por el sendero de la vida. Tú conoces la ruta correcta. Ayúdanos a caminar por donde tú quieras. Toma nuestro corazón que quiere agradarte. Confiamos en que tú nos diriges y no nos dejarás desviarnos de nuestra ruta. Señor, por tu palabra sabemos que no esperas sacrificios. Solo anhelas que te entreguemos un corazón que siempre esté dispuesto a obedecer. Nuestro deseo es honrarte, mi Señor. Tú eres fiel y nos ayudarás a avanzar en este esencial camino de obediencia y lo prefieres antes que a los sacrificios. Amén y Amén. Apreciado hermano, esperamos que esta palabra te haya animado a caminar en el propósito de hacer la voluntad del Señor. No hay nada más que alegre su corazón que el obedecer su palabra y ser fieles a sus enseñanzas. Que el Señor nos encuentre el día de su venida haciendo su voluntad y que hacerlo cada día sea nuestro mayor deleite. Repedimos a Dios que nos dé la firmeza para caminar en pos de Él, para amarlo con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. El Señor sabe lo que es más conveniente para nosotros y que hacer su voluntad es nuestra bendición. Su mayor deseo es que sigamos adelante en nuestro propósito y sin mirar atrás. por eso te animamos a que también nos sigas en nuestro canal Dios te dice hoy donde encontrarás una promesa de Dios hablando directamente a tu corazón y puedas con su palabra seguir avanzando en el deseo de obedecerlo hasta el final de los tiempos. ¡Gracias! Evangelio de hoy Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 18 La verdadera luz que nos alumbra Con profunda alegría en nuestro corazón venimos en este día a aprender más del Evangelio de hoy. Sabemos que Dios tiene un inmenso deseo de plasmar en nuestro corazón la huella de su amor y dejarnos su luz para que podamos caminar mostrando a otros que somos verdaderos hijos. Bienvenidos al Evangelio de hoy que está en Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 18 Bienvenidos Bienvenidos al Evangelio de hoy que está en Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El cristianismo no se trata solo de costumbres o de sentirse bien con la música. Los materiales o las enseñanzas cristianas es llegar a tener conciencia de que necesitamos la luz de Jesús para encontrar el perdón de nuestros pecados. Cuando llegamos a ese punto un nuevo panorama se ilumina y sabremos que necesitamos un Salvador. Solamente la luz de Jesús nos ilumina y nos transforma. Después de la experiencia con Jesús nuestras vidas tienen un brillo fuerte que otros notan. La luz ilumina con toda su fuerza y el brillo resplandece cambiando nuestros corazones. A Jesús le amamos y lo admiramos. Ese Jesús del que Dios se complació al nombrarlo mi Hijo amado. Ese mismo Jesús ahora se revela y puede ser visto por otros al ver cómo nuestra vida es ahora nueva. El apóstol Pablo nos explica que todos los creyentes podemos reflejar la gloria del Señor y que no es un privilegio para unos pocos. Todos a quienes se nos ha quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor como en un espejo y Él nos ayuda con su espíritu cada día a cambiar para reflejar su luz. Llegar a mirarnos en un espejo a cara descubierta es mostrar nuestro rostro natural lo que somos pero estando libres de máscaras y de pecado es que lo podemos mostrar. El fin de todo discurso es que podamos convertirnos en espejos que muestran la gloria de Dios. Podemos cantar alabar y adorar al Señor podemos leer y aprender las escrituras y muchas cosas más pero Dios quiere llevarnos a otro nivel Él desea que mostremos su gloria a otros que colaboremos con su reino ayudando a que otros también crean eso es dar de lo que Él nos da damos gratis lo que hemos recibido gratis vivir en la luz de la presencia de Cristo nos hace vivir en un gozo maravilloso y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podremos reflejar a Dios sin ningún temor Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará tropezando en la oscuridad porque la luz de la vida le iluminará el camino con esa luz podremos alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y como consecuencia muchos alaben al Padre celestial somos la luz del mundo como una ciudad puesta sobre un monte brillamos para que todos nos vean no podemos escondernos sino todo lo contrario lo que debemos hacer es brillar cuando viene esa luz da vida a todas las cosas esa luz viene y lo cambia todo distingue la realidad que le rodea y da orientación al caminante más extraviado lo que Dios quiere es que todo lo que esté extraviado tenga un encuentro personal con Jesús quien los ve en medio de su sufrimiento y se compadece de ellos Dios desea multiplicar su obra a través de nosotros no tenemos que mirar tan lejos miremos a nuestros más cercanos y dejemos que la luz de Jesús en nosotros les irradie les toque y llene sus vidas a través de nuestro testimonio debemos dejar que los valores del reino que Jesús nos enseña nos iluminen para que esa luz venga y direccione nuestro camino reflexión y oración final hay algo que hemos recibido en forma gratuita y lo debemos entregar a otros de la misma manera que es es el regalo de la vida nueva la luz que ilumina nuestras sendas la dulce presencia su gozo inefable su ayuda en medio de las circunstancias su gracia que nos acompaña todo esto no tiene precio lo recibimos gratis de su mano y de igual manera debemos entregar a otros gratuitamente seamos instrumento de bendición tenemos una invitación divina para hacer canales que lleven el mensaje de luz a todo el que se cruce en nuestro camino empezando por lo de nuestra casa lo que recibimos gratis a veces no lo valoramos pero este don precioso de la salvación tiene un valor incalculable no fue entregado en forma gratuita porque ningún ser humano tiene como pagar una salvación tan grande nuestra vida puede estar pasando por el escenario más nublado pero la luz de Jesús está siempre disponible para venir a aclarar el panorama más desolador basta que podamos acercarnos y dejarnos alumbrar por su luminosa presencia para que su luz pueda penetrar las más oscuras penumbras pidamosle al Señor que nos permita llevar la luz a todo el que lo necesite ser de bendición donde falte el amor y la bondad de Dios que su luz venga y toque hogares y familias completas necesitamos que tengamos la capacidad de dar a otros lo que hemos recibido y no acumular las bendiciones solo para nosotros nuestra vida debe ser un bello reflejo de la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas no queremos convertirnos en cisternas rotas que reciben pero no dan nada preguntémonos que queremos dar a otros amado hermano necesitamos quitar de nuestra vida lo que impide que la luz de Cristo sea reflejada revisemos nuestras vidas y nuestros corazones a la luz de la palabra para quitar todo lo que estorbe toda nuestra imperfección y podamos mostrar la gloria de Dios iluminando a otros esto demuestra que el poder proviene de Dios y no de nosotros mismos vengamos al Señor diariamente en busca de lo mejor de Él para ser lleno de su amor la comunión con Dios con su palabra que nos toca nos convierte en luminares de este mundo en medio de una generación perversa que necesita la luz de Cristo te invito a que dediquemos este momento para buscar el rostro de Dios y podamos clamar al dueño de nuestras almas ahora tenemos la luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro oremos Padre celestial venimos con un corazón sincero a buscar tu rostro para que tu luz perfecta nos ilumine y nos ayude a reflejar tu gloria por donde quiera que vayamos tu presencia es la que transforma la más densa oscuridad Señor te pedimos que nos ayudes a ser espejos limpios que reciban el reflejo de la hermosura de tu gloria que otros puedan ser iluminados que reciban tu luz para que en sus vidas todo sea hecho nuevo danos corazones sensibles que quieran entregar gratis lo que han recibido amado Señor que tu palabra ilumine nuestras vidas y nos toque de tal manera que no tengamos excusas para ir a alumbrar a amigos y conocidos que podamos llevar la bendición que le diste a Abraham y podamos ir a bendecir a toda la familia de la tierra dejemos que tu luz se refleje al mundo tú mismo dijiste que debe haber luz en la oscuridad te pedimos que tu luz brille en nuestro corazón para poder conocer tu gloria esa misma que mostró Jesús a su paso en la tierra tú has depositado tu gracia en nosotros para que mostremos al mundo tu amor amén y amén apreciado hermano esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino no nos demos por vencidos en la intención de ir a alumbrar la oscuridad en la que otros viven su palabra nos enseña a que llevemos su luz donde veamos que hay necesidad no podemos esconder la buena noticia porque eso impediría que otros vengan y se salven muchos en el mundo son incapaces de mostrar la gloriosa luz de la buena noticia por eso te invitamos a que sigas nuestro canal oraciones poderosas donde no solo encontrarás una oración para cada una de tus necesidades sino que tendrás más herramientas para orar por la salvación de muchos Dios bendiga tu vida y tu familia Amén ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Evangelio de hoy, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Las pruebas de la vida. Es un gusto darles la bienvenida al Evangelio de hoy. Estamos seguros que Dios tiene una palabra de ánimo para tu vida. Él ha prometido no dejarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, debemos estar confiados en que su bondad y su misericordia siempre nos acompañan, que sus planes se mantienen firmes y sus propósitos nunca serán frustrados. Aunque pasemos por el valle de las dificultades, confiados estamos en que su palabra será nuestro sustento y nuestra ayuda. En ella nos podemos parar firmes mientras Él nos responde y nos muestra una salida. Por eso te invitamos a que leamos juntos el Evangelio de hoy. Dice amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no le faltará nada. Cuando afrontamos dificultades y tentaciones, debemos alegrarnos porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. No huyamos de los problemas, permitamos que la paciencia se desarrolle y forme dentro de nosotros el carácter de Dios. Estemos firmes, parados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, mientras llega para nosotros la ayuda divina. Sin duda alguna, todos estamos expuestos a pasar por dificultades. Lo confirma la palabra, dice que aún los justos las tendrán. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. El bueno no está libre de pasar tribulación, también tiene sus problemas, pero de todos los auxilia el Señor. Hasta de accidentes los libra Dios. Ante las dificultades de la vida, Dios se hace presente y nos auxilia en medio de la angustia. Aunque de momento no podamos ver el propósito de la prueba. Solo recordemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Todas las cosas van a cooperar para el bien de los que le amamos. Por eso, Él hará que todo lo que nos suceda se convierta en algo que nos beneficie. Es necesario que permitamos que la paciencia alcance su máximo desarrollo para poder quedar firmes de carácter, perfectos, cabales, capaces de afrontar cualquier circunstancia. Detengámonos a pensar en que Dios permitirá que algo bueno salga de la difícil prueba. Hay algo que nos debe quedar claro y es que debemos ver que las dificultades son oportunidades para crecer en nuestra fe. No debemos olvidar que la palabra del Señor es verdadera. Por eso, confiemos en que todo lo que Dios hace y permite que venga a nuestra vida, incluidas las pruebas, tienen un propósito. Debemos tener la certeza de que todos los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. Y aunque en medio de la angustia no lo podamos entender, Dios hará que todo obre para nuestro bien. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en esta tierra y siempre estará atento a lo que piensan en su corazón para entender lo que hacen. Él se detiene a mirar si encuentra alguno que tema a su nombre. El Señor vela por los que le temen y cuida de los que confían en su amor inagotable, porque saben que Él sustenta su vida entera. Reflexión y oración final Nuestro corazón se alegra porque confiamos en su santo nombre y ponemos en Él toda nuestra esperanza. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. La única fuente de nuestra seguridad y de nuestra fuerza es Dios, porque sabemos que Él nos oye cuando clamamos y nos rescata de todas nuestras dificultades. Cercano está a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Él está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza y no desecha el corazón quebrantado ni al espíritu angustiado. Sabemos que la aflicción forma parte de nuestra permanencia en el mundo y aunque seamos íntegros, también podemos enfrentar dificultades. Pero confiamos en que el Señor siempre llegará en nuestro rescate. Ninguno de los que en Él nos refugiamos quedaremos avergonzados. Cuando el dolor apremia y nuestra alma se abate en desolación, levantamos nuestros ojos al cielo, elevamos nuestra oración sabiendo que Él siempre nos responde y que en el tiempo oportuno nos envía su ayuda. No dejemos de ver al Señor vestido de gloria y majestad. No olvidemos delante de quien estamos. Él dio fuerte, grande y temible. Delante de Él está nuestra causa y sabemos que Él responderá y nos salvará. No dejemos que nuestro corazón se inquiete hasta desmayar por causa de la fuerte tempestad y de las duras pruebas que nos azotan. Aunque el tiempo esté nublado, aunque amenacen lluvias torrenciales y solo veamos nubes negras, mantengamos nuestro corazón fortalecido mirándolo a Él, al Dios poderoso, al que es fuerte en batalla, el que nos sostiene con su mano derecha y siempre nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayudemos a nuestra alma a que se mantenga en estado de quietud, que se quede tranquila en la presencia del Señor, que aprenda a esperar con paciencia hasta que Él actúe. Confiemos en el Señor, no dejemos de hacerlo bueno. De esta manera, Dios permitirá que pronto volvamos a estar en campo seguro, en arroyos tranquilos y en tierras prósperas. No permitamos que nuestro corazón se angustie ni se llene de miedo, porque nuestro Hacedor, el Fuerte de Israel, está de nuestra parte y hará que tengamos un nuevo amanecer. También veremos la resplandeciente justicia del Señor y al sol del mediodía brillando al máximo para nosotros. Dejemos que el Señor haga su obra perfecta, que venga y nos ponga en libertad. Él nos sacará de nuestro cautiverio. Por eso, estemos confiados ante la adversidad, esperemos con paciencia por la ayuda del Señor. Él se fijará en nosotros. Él oirá nuestro clamor. Dios nos sacará del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Pondrá nuestros pies sobre suelo firme y a medida que caminemos, Él nos estabilizará. Invoquemos juntos el nombre de nuestro Señor. Oremos. Padre de amor y de misericordia, venimos ante ti con el gozo que sólo tú puedes darnos, aunque estemos pasando por diversas pruebas. Sabemos que estás perfeccionando nuestro carácter y nuestro corazón porque tienes altos propósitos con nuestras vidas. Señor, no es fácil cuando nuestra fe es puesta a prueba, pero sabemos que la paciencia es necesaria para mantenernos firmes sin desviarnos, porque de esa forma nada nos faltará. Amado Padre, confiados estamos en que tu respuesta está en camino, y aunque estamos en el valle de la prueba, no desmayaremos. Puede ser que la angustia a veces venga a visitarnos, pero no nos destruirá ni nos llevará a la desesperación. Aunque nuestras vidas están siendo perseguidas, nunca nos sentiremos abandonados, derribados, pero no destruidos, presionados por las dificultades, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados. Señor, hoy declaramos que en el momento preciso nos rescatarás y que pronto está por llegar el día de nuestra salvación. Amén y Amén. Apreciado oyente, Dios ha sido bueno y ha traído una palabra de aliento a nuestra vida en medio de las pruebas. Por su palabra, sabemos que la gracia de Dios es generosa y no estamos solos. Su mano de poder nos sostiene en estos días de angustia. Pero confiados estamos en que su gran poder va a venir en nuestra ayuda y nos librará de estos días malos. Con su amor vendrá a mostrarnos cuánto le importamos. Ante Él, nos presentamos llenos de esperanza porque de Él viene nuestra victoria. En Él confiamos porque es nuestra roca de salvación y pronto vendrá a darnos el auxilio que necesitamos. Lo más importante es que sepamos que no estamos solos y que Dios nunca nos dejará vivir en desamparo. Te motivamos a que visites el blog diario del canal El Evangelio de Hoy para que puedas tener el texto del video que acabas de ver y puedas estudiarlo cada vez que gustes para que sigas conectado con Dios y recuerda que solo en Dios encontrarás el amparo y la ayuda que tú necesitas. Dios te bendiga. Evangelio de Hoy Juan capítulo 14 verso 27 ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu miedo? Hoy es un nuevo día para disfrutar de otro Evangelio. En esta ocasión Dios estará hablando con su palabra directo a nuestro corazón para llenarnos de confianza y quitar de nuestra vida todo miedo y todo temor. Si nos ponemos a echar un vistazo a la población en general encontraremos un variado panorama con personas que tienen diversos miedos temor a un sinnúmero de cosas que los mantienen inmersos en la inseguridad. En el Evangelio de Hoy reflexionaremos en la manera como Dios quiere quitarnos todo temor y mantener nuestro corazón lleno de su paz. Leamos juntos La paz os dejo mi paz os doy yo no se la doy a ustedes como se la da el mundo no se angustien ni tengan miedo. La vida es muy compleja y a veces nos metemos en su terrible juego y terminamos llenándonos del mismo temor que tienen los demás. Muchos empiezan a temerle a la muerte no al acto mismo de partir de la tierra sino al temor a lo que viene después de la muerte porque temen a lo desconocido temor al encierro a las alturas o a las multitudes esto le genera pánico existe el temor al fracaso a la soledad a las enfermedades a hablar en público a quedarse sin empleo a la pobreza a los accidentes o a que sus hijos se desvíen del buen camino temen a toda clase de animales y bichos ante estas fobias pierden el control y pueden hasta salir huyendo existen tantos miedos y temores que nos llenan de angustia hasta el punto de sentir que se nos paraliza la vida pero en el evangelio de hoy vamos a llenarnos de confianza y a afirmarnos en que tenemos un dios lleno de potente fuerza él se puede llevar todos nuestros miedos y nos permitirá vivir en calma y en paz porque alguien poderoso está a nuestro lado y él nos protege y nos defiende entonces iniciemos mirando ¿qué es el miedo? pudiéramos decir que el miedo es una sensación de angustia y de desconfianza que puede estar presente durante toda nuestra vida incluso desde los tiernos años algunos bebés le temen a quedarse solos le temen a la oscuridad y a los ruidos y así a lo largo de toda la vida en el camino se van añadiendo más y más miedos a la lista las personas temerosas escuchan permanentemente una especie de voz que todo el tiempo les está hablando y mantiene sus mentes en estado de alerta logrando que se conviertan en personas que le temen a todo que piensan en tragedias todo el tiempo sus vidas quedan sumergidas en una angustia total sin hallar descanso hay miedos que nos ha infundido nuestra propia familia y la mayoría son ficticios e imaginarios también le tenemos miedo a situaciones que la mayoría de veces nunca ocurrirán estas fobias afectan a muchas personas en el mundo y se siente de todo menos que son valientes el miedo nos tensiona nos acobarda y nos limita ¿cómo estamos enfrentando nuestros miedos? ¿sientes que estás como en una prisión? ¿cómo crees que puedes salir de allí? no sé si tengas o no respuestas a estas preguntas lo que sé es que Dios Dios sí tiene las respuestas por eso Él nos dice sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas con sus palabras llenas de ánimo Él reconforta nuestro corazón reflexión y oración final imaginemos la escena cuando Jesús estaba con sus discípulos en un barco en el mar de Galilea en medio de una tremenda tormenta y ellos atemorizados presagiaban la muerte porque temían que el barco se hundiera el viento soplaba fuerte y las olas llenaban el barco de agua por eso fueron y despertaron a Jesús que dormía pero el Señor Jesús viene reprende el viento y las tempestuosas olas y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma luego de esto les dice ¿por qué tienen miedo? ¿todavía no tienen fe? muchos podrían decir que Jesús regañó a sus discípulos pero realmente Él estaba exhortándolos para que confiaran en que si Él estaba con ellos nada debían temer debemos creer lo que nos dicen las escrituras en Deuteronomio capítulo 31 en el verso 8 dice no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti Él estará contigo no te fallará ni te abandonará a nuestras vidas llegan a veces de repente diversas tormentas que prueban nuestra fe pero lo que nunca debemos olvidar es que si Él está presente nada debemos temer Él estará en control de la situación no debemos angustiarnos porque Él sigue siendo Dios y promete que nos va a fortalecer y nos va a ayudar con su diestra victoriosa si Dios está en control tendremos esperanza ¿por qué turbarnos y sentir miedo? no desconfiamos de Dios si Él nos dice no temas no tengas miedo aunque vayamos por valles tenebrosos no debemos temer al peligro porque Él irá siempre junto a nosotros protegiéndonos y guiándonos con su vara de pastor no debemos estar afligidos ni temerosos por eso cuando tengamos miedo pongamos en Él toda nuestra confianza confiaremos en las promesas de Dios y no temeremos lo que pueda hacernos el hombre porque el Señor está al control de nuestra vida el mismo Dios que pudo calmar una tormenta y no dejó hundir la barca el que cerró la boca de los leones el que resucitó a Lázaro y sanó a los diez leprosos el que dio de comer a más de cinco mil personas con sólo cinco panes y dos peces ese mismo Dios es el que está con nosotros y no nos dejará en desamparo por eso no olvidemos esta hermosa promesa Dios guardará en completa paz a todo aquel que concentra en Él sus pensamientos y confía en Él nuestra mente no debe estar llena de miedos y temores debe estar llena de la palabra de Dios y todos nuestros pensamientos deben buscarlo a menudo sólo así el Señor nos puede guardar en su perfecta paz porque confiamos en Él busquemos al Señor Él nos responderá y nos librará de todos nuestros temores tenemos suficientes argumentos en su palabra para depositar en Dios todos nuestros miedos y temores con la confianza de que Él los tomará y los alejará de nuestra vida entregamos delante del Señor nuestra angustia ya no queremos vivir más en medio de la zozobra y la preocupación de quien teme que pase algo malo no queremos que la ansiedad nos lleve a tener una vida inquieta con pensamientos tensionantes ni con nerviosismo insoportable queremos que todos nuestros miedos huyan ante la presencia del Señor queremos atesorar toda su palabra para que cada vez que el miedo se acerque a nuestra vida con su palabra podamos rechazar todo lo que nos agobie y nos robe la paz queremos oír una sola voz dentro de nuestro ser y esa voz es la voz del Señor que nos dice no temas yo estoy contigo y si el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es el baluarte de mi vida quien me podrá amedrentar oremos Padre Celestial gracias por fortalecer nuestra vida con tu palabra hoy podemos decir que aunque un poderoso ejército marche contra nosotros nuestro corazón no abrigará temor confiamos en que tú vendrás y nos salvarás amado Dios colocamos delante de ti todos nuestros pensamientos que nos hacen sentir miedo y temor tú eres lo que necesitamos para vivir en descanso para caminar pausadamente y libre de toda angustia y agitación Señor tu bendita presencia nos trae paz y se lleva toda la ansiedad que nos produce pensar en el futuro queremos entregarte delante de tu altar todos nuestros días con la certeza de que tú cuidas de nosotros Señor tú eres nuestra roca confiamos en ti y no nos vamos a preocupar pensando en cosas innecesarias que podrían pasar pero con tu ayuda nunca van a suceder ayúdanos a llenar nuestra mente con tu palabra para recibir el aliento y la fuerza necesaria para avanzar ser confiados en tu protección tú eres nuestra seguridad tú sostienes nuestra suerte amén y amén apreciado hermano esperamos que la palabra de Dios nos ayude a confiar de todo corazón en él sabemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas y nos guía a través de todos los retos que diariamente enfrentamos retos que quieren llenar nuestra vida de temor pero el Señor en su bondad nos anima y nos levanta a confiar y a creer en que si él está a nuestro lado y va delante de nosotros el barco de nuestra vida no se hundirá paz perfecta solo la puede dar el Señor y viene por confiar creer en él y enfocar nuestros pensamientos en su palabra nuestro futuro está seguro en las manos de Dios y eso nos ayuda a vivir libres de temor te invito a que escuches los podcast de nuestros videos del canal en las manos del maestro para cuando quieras solamente escucharlos están disponibles en todas las plataformas musicales para que los pongas cuando sales a caminar a hacer ejercicio o cuando hacen el carro y puedas aprovechar todo momento para seguir edificando tu vida bendiciones evangelio de hoy martes Mateo capítulo 6 verso 34 tu futuro no es incierto en este día confiemos en que la bondad y la misericordia de Dios son nuestra mejor compañía él es nuestra ayuda nuestra fuerza y siempre vendrá corriendo a socorrernos porque nos ama profundamente no nos llenemos de angustia por el día que no ha llegado ese día vendrá con sus propios afanes y problemas mejor concentrémonos en lo que nos enseña el evangelio de hoy para que se vaya todo afán y nos llenemos de la fe necesaria para esperar que de Dios viene todo lo mejor leamos juntos así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy te aconsejamos que no te preocupes ni por comida bebida dinero o ropa porque tienes la vida y eso es más importante que comer o vestir además que gana uno con preocuparse mejor recordemos que Dios siempre cuidará de nosotros Él sabe lo que necesitamos y Él nos va a proporcionar todo si le damos el primer lugar en nuestra vida a veces dedicamos demasiado tiempo a pensar en el futuro y aunque esto es bueno porque nos ayuda a planificar a ser más organizados nos ayuda a ser más previsivos ahorrando parte de nuestro dinero a gastar según el presupuesto también sin lugar a dudas nos puede ayudar a valorar a las personas que tenemos cerca pero de igual manera puede provocar dentro de nosotros una sensación bastante tensionante porque nadie tiene el control de lo que será el día de mañana no nos afanemos por el día que aún no ha llegado porque está en las manos de Dios dediquemos más bien toda nuestra energía en disfrutar el día que hoy Dios nos regala el ser humano tiene la tendencia a ser impulsivo a la hora de comprar y se deja muchas veces gobernar por el materialismo que impera en la sociedad en cambio cuando las personas tienen una perspectiva hacia el futuro pueden llegar a contenerse a la hora de comprar y de tomar decisiones financieras concentrarse en el futuro nos ayuda a ser más educados financieramente hablando reflexionamos en los años venideros somos más previsivos porque queremos que el futuro no nos coja indefensos muchos viven en el presente pero pensando en el futuro tener en forma permanente este comportamiento nos puede añadir cargas y tensiones innecesarias porque ¿quién puede tener la certeza al 100% de lo que será el día de mañana? la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán medianamente nosotros podemos tener el control sobre el día de hoy pero de los días que no han llegado ¿qué control tenemos? vivimos en el presente del pasado solo tenemos recuerdos buenos y malos pero del futuro no hay nada concreto esa es nuestra realidad el futuro se debe proyectar basados en la esperanza que tenemos muchos pueden basar su esperanza en las riquezas pero a la hora de la verdad estas son inciertas la palabra de Dios nos dice que no debemos ser altaneros ni arrogantes ni poner la esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos reflexión y oración final ningún ser humano tiene la completa certeza de que el día de mañana vaya a llegar ni tampoco de que se cumplirán todas sus metas sueños y proyectos de vida porque no somos dueños de nada mucho menos del futuro todo viene siendo incierto basado en esto muchas personas solo piensan en vivir el día a día y como lo dicen los jóvenes la vida es una y la vida es un sueño por eso ellos no se desgastan en pensar más allá y se concentran solo en vivir el día que tienen por delante esto puede resultar un poco peligroso porque sus vidas pueden verse como un barco en alta mar sin rumbo y sin dirección tratemos de vivir la vida de la mejor manera con el deseo firme de construir los mejores recuerdos porque luego formarán parte de nuestro pasado así no tendremos culpas ni tendremos que pensar en lo que pudo hacerse y no se hizo nuestro futuro con ideales y aspiraciones lo debemos poner en las manos de Dios porque Él hace posible que nuestra vida tenga sentido y propósito todos los seres humanos tenemos una preocupación normal por el futuro porque no sabemos qué será de nuestra vida el día de mañana por eso trabajamos y estudiamos preparándonos para los creyentes todo opera de una forma diferente porque además sabemos que Dios es el único que conoce el final desde el principio y sólo Él es el que sabe lo que sucederá en el tiempo futuro no debemos jactarnos por el día de mañana porque no sabemos qué traerá ese día lo que hoy vemos con certeza es que la vida es como una efímera neblina que en la mañana aparece y al poco rato se desvanece por eso con sabiduría debemos decir si el Señor lo permite haremos esto o aquello de otro modo nos estaríamos jactando de nuestros planes y a Dios no le agradan los soberbios vivamos nuestra vida con la sabiduría que el pasado nos enseña la experiencia de otros nos hablará recordándonos que quienes se olvidan de Dios carecen de esperanza son como una hierba sin agua que la mantenga viva el hombre sin Dios se apoya en una telaraña todo aquello en que confía caerá por tierra al amanecer tiene un aspecto muy vigoroso como planta verde sus ramas se extienden por el jardín pero pronto desaparece estamos seguros de que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza los planes que él tiene para sus hijos son de bien y no de mal de la mano del señor nos espera un admirable futuro y nuestra esperanza no será cortada no nos preocupemos por el día de mañana porque es incierto confiemos y pongamos toda nuestra esperanza en el Dios eterno que conoce los tiempos y dejemos a un lado el afán de querer asegurar nuestro futuro aunque hoy no podemos vislumbrar nada de lo que vendrá aunque nuestro comienzo sea pequeño nuestro postrer estado será grande habiendo comenzado con poco al final tendremos mucho porque Dios en su misericordia hará que vengan días mejores no dejemos de buscar su rostro si oramos a Dios y buscamos el favor del todopoderoso si vivimos en pureza e integridad sin duda que él se levantará y traerá felicidad a nuestro hogar oremos amado padre venimos ante ti llenos de esperanza queremos hacer tu voluntad y dejar de preocuparnos por lo que vendrá el día de mañana sabemos que en tus manos llegaremos con nuestras familias a buen puerto señor delante de ti nos presentamos para que use nuestras vidas danos sabiduría para tomar buenas decisiones queremos caminar en rectitud para que pueda bendecirnos en el presente pero también en el futuro padre bueno tu palabra dice que la persona que te agrada tú le mostrarás el camino por donde debe andar te pedimos que nos tomes de tu mano y no nos sueltes queremos obedecerte en todo para que puedas hacer prosperar nuestro camino llévanos por la senda de la vida y muéstranos que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra contigo señor tenemos la promesa de que no estaremos en el futuro desamparados nos mantendrás a salvo y nuestra descendencia no tendrá que mendigar pan amén y amén apreciado oyente esperamos que esta palabra haya traído aliento a tu vida por mucho que el hombre se preocupe nada alcanzará si la buena voluntad no lo permite sabemos que tenemos un futuro y una esperanza a su lado nuestro buen dios intervendrá milagrosamente para que nada nos falte ni ahora ni en el futuro el de la nada lo puede hacer todo en sus manos están nuestros tiempos por eso nuestro corazón está tranquilo y libre de preocupaciones porque estamos seguros y libre de incertidumbre en este momento te invitamos a que sigas también nuestro canal dios te dice hoy donde encontrarás una promesa de dios hablando directamente a tu corazón porque solo sus promesas nos ayudan a no perder la esperanza y ellas nos mantendrán con vida nunca dudes del poder y de la bondad de dios que siempre están disponibles para todo el que se acerca a buscarlas solo dios es dueño y señor del día de mañana dios te bendiga deos te bendiga Amén. Por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.